La de Añi Y Aneri Azul Fuerte la porra, ya estamos, ya estamos aquí por Regresar ¿Soy qué? Azul es la más hermosa, todas son hermosas de verdad Todas, todas son hermosas A ver, ya están, ya están las chicas, ya están ¿No? A ver, primera llamada, primera llamada para traje típico ¿Cuánto está una? ¿Un concurso? A ver, vamos a tener un concurso de este lado en lo que llegan, en lo que se terminan de poner más hermosas y guapas De lo que ya son A ver, un concurso Denme indicación del concurso Azul, Azul, Azul A ver, la de la porra, no se dejen ¡Guap, Guap! ¡Guap! ¡Gracias!